A través de los medios de comunicación impresa y electrónica se dio a conocer un video en el cual se muestra que en la sede del Comité Municipal del PRI en el municipio de Catepec, Morelos, Estado de México, se expiden calcomanías para permitir la circulación de vehículos en días sábados y a cambio de afiliarse a este instituto político, presentar credencial de lector, tarjeta de circulación y un donativo de 70 pesos, arbitrariedad contraria a las disposiciones del acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México, de la zona metropolitana del Valle de México. Hoy nos circula para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambientales atmosféricas emitido por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México el primero de julio y junto con las autoridades de tránsito estatales y municipales. Es la Secretaría la facultada para hacer cumplir el acuerdo. Asimismo, lo que hace el PRI de Catepec lesiona el acuerdo 12 de mayo del presente año celebrado entre el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Macer Espinosa, y el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, para impulsar la homologación de criterios en la verificación vehicular de las dos entidades y del análisis del esquema. Hoy no circula. Ambos mandatarios se obligaban a trabajar en manera comprometida sobre este tema, pero el partido que se hace llamar institucional pretende actuar por encima de las instituciones, actuando fuera de toda norma electoral, ambiental y metropolitana, y las autoridades del Estado de México no se han pronunciado o ejercido acción alguna para hacer respetar los acuerdos por el propio gobernador. El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Catepec actúa fuera de la ley. El dirigente de este órgano partidista trata de usurpar funciones que corresponden a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, obtener un lucro por medio de un denominado donativo de 70 pesos, e incurre en modos de afiliación política prohibidos por la Constitución. En el área metropolitana del Valle de México, se forma una de las concentraciones vehiculares más importantes del país. Cerca de cinco millones de automóviles circulan en los límites del Distrito Federal y el Estado de México, por lo que es urgente que se investigue a fondo el otorgamiento de los engomados por parte de un partido político que no tiene facultades para determinar la exención de programa constituido a nivel metropolitano. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Diputación Permanente a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional la siguiente proposición con el que se exhorta al Gobernador del Estado de México y a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado a que informen a esta Asamblea sobre la emisión de engomados distintos a los establecidos en el acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México, de la zona metropolitana del Valle de México para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias atmosféricas. Segundo, se solicita un informe al presidente municipal de Catepec, de Morelos, Estado de México y al director general de Seguridad Ciudadana y Seguridad Bellal sobre la emisión de engomados distintos a los establecidos en el acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México, de la zona metropolitana del Valle de México hoy no circula para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambientales. Tercero, se solicita al Instituto Electoral del Estado de México a que realice una auditoría y revisión de la campaña de afiliación que sostiene el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Catepec de Morelos así como la campaña de propaganda partidista relacionada con la emisión de engomadas para la exención de restricciones a la circulación de vehículos. Cuarto, se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal a que haga un atento llamado en la Comisión Ambiental de la Megalópolis invitando al cumplimiento de los acuerdos que en ella se generan. Es cuanto, diputada presidente. Gracias. 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 Gracias.